Pero nosotros entendemos que esto es una cuestión más de orden técnico presupuestario y se trata de ajustarse a lo que dice la normativa legal al respecto. Nosotros entendemos que es así. García Murcia considera que sería una debacle que el Ayuntamiento no pudiera pagar los sueldos pero que desde que el plan de saneamiento fue presentado en julio de 2008 a Economía su formación ha criticado la falta de rigor con la que se elaboró el documento por parte del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Lorca culpabiliza al Ministerio de la no aprobación del plan y de estar dando largas a esta cuestión. Y nosotros pensamos que independientemente de que pueda haber algún alargamiento de las contestaciones del Ministerio lo que ha habido es falta de rigor y falta de gestión sobre dicho plan, falta de trabajo para que dicho plan de saneamiento se haga en las debidas condiciones, se subsanen los errores que pudiera haber tenido y estuviese ya listo para su aprobación, no ahora sino hace ya meses. El concejal de Izquierda Unida se ha referido a la responsabilidad política del concejal de Economía Antonio Ibarra en el caso y ha advertido a Jodar que tendrá que relevarlo en el caso de que el próximo mes de julio se produzca la situación de la que hoy ha advertido el alcalde. Asimismo ha criticado que no haya sido reforzado con personal de alta cualificación el equipo económico del Ayuntamiento de Lorca. Ha censurado la timidez de la auditoría de cuentas que encargó Jodar al inicio de su mandato, que el presupuesto municipal de 2008 fuera continuista respecto a la anterior gestión del PSOE e irreal y la mala contabilidad. También ha criticado García Murcia que después de los primeros reparos que el Ministerio de Economía puso al plan de saneamiento financiero elaborado por el Ayuntamiento en octubre, el Ayuntamiento no haya vuelto a remitir ninguna información oficial escrita a Madrid con las correcciones solicitadas. El concejal en la oposición también considera que ante la situación de crisis que atraviesa el Ayuntamiento, la comunidad autónoma tampoco esté respondiendo de la forma esperada por el municipio.